No me encargo por favor. Capitán Sergio Aldecua, supervisor de la zona este. ¿Qué os puedo comentar el día de hoy de un muerto que le comunicaron por aquí? Estaba aquí en el operativo, aquí en el vaso de la presa, se implementó parte de la elección de bomberos. Estaba aquí siendo uno supervisando y dando previsiones a la gente. Cuando se acercó unos elementos de conafo, de forestales, nos indicaron que apareció una persona sin vida en la parte posterior de la presa. Cuando nos acercamos al lugar y sí, efectivamente se encontró un cuerpo y se la notificó a la policía municipal y al ministerio público. ¿Qué es lo que se le alcanzó a ver al cuerpo usted y que haya pillado? No empezamos a ir los de la ambulancia, revisaron a la persona y verificaron que sí, efectivamente estaba sin vida la persona. Y ya se le pasó la información y se notificó a la policía municipal. ¿De cuál vino la policía municipal? El ministerio público y se hicieron cargo de ahí de la escena. Muchas gracias.